El Cantón Catamayo está ubicado en el centro de la región sur del Ecuador, lugar privilegiado porque cuenta con un armonioso clima superior a los 25 grados centígrados. Geográficamente es el paso obligado a diferentes partes del país, costa, sierra, oriente y la frontera con el vecino país del sur. Catamayo es el sitio preferido por cientos de turistas. Los lugares que son frecuentados es el Mirador La Cruz, la Loma de los Gentiles, el Guayabal, el Boquerón, las Cascadas en la Pardoquia del Tambo, la Chorrera y Guna en Zambi, la Cascada La Milagrosa en Huayquichuma, la Cascada La Concha y el Sendero a Pueblo Viejo en San Pedro de la Bendita, entre los más sobresalientes. Hay lugares que son poco visitados y es por falta de promoción. La mayoría de ellos se prestan para un turismo de aventura, caminar y hacer fotografías, constituidos en inmensos miradores del Valle del Eterno Sol, por ejemplo, a 5 kilómetros desde el Parque Central, en vehículo, por el barrio Trapichillo. En la vía hasta el barrio Chichaca se encuentra un túnel que fue construido a mano por la necesidad de contar con una vía de acceso para llevar cultivos desde sus parcelas hasta los mercados seccionales. Un espacio muy recomendable para que usted lo visite. La Cueva de la Chiriguana, a 15 kilómetros de distancia, por la parroquia urbana San José, vía a Casa Vieja. Hasta la segunda quebrada seca en vehículo, de ahí abajo, hasta llegar a la cueva, hay que ir a pie. Se recomienda utilizar vestimenta adecuada. Es un sitio de formación natural denominado también la Cueva del Diablo. Cuenta la historia, narrado por adultos mayores, que acudían ahí con necesidad económica para hacer un pacto con el demonio. Este pacto consistía en vender el alma, y a su defecto les entregaba una bolsa llena de oro. Esto a manera de cuento resulta algo gracioso, pero si bien es cierto, la existencia de la cueva es totalmente real. En la actualidad es muy visitada por turistas, aunque es hábitat de murciélagos. La Piedra Encantada. En la vía Catamayo-Gonzanamá, a 5 kilómetros desde el centro de la ciudad, está ubicado una enorme piedra, donde reposa una imagen del sagrado corazón de Jesús, colocada en octubre de 1964, y hasta los actuales días permanece ahí. Sobre el origen de la colocación de esta esfinge, existen dos versiones, según sus pobladores. Para unos, es para prevenir a los conductores de algún accidente. Para otros, es para evitar que la roca siga creciendo y cause algún destrozo, pues se supone que desde ahí no ha vuelto a crecer, porque además ha sido bendecida por un sacerdote de la parroquia. En los últimos años, Catamayo se ha posicionado como un destino turístico que ofrece un sinnúmero de atractivos naturales, como ríos, centros recreacionales, sumado a esto, hosterías con piscina, toboganes, hidromasaje, baño sauna y turco. La infraestructura turística ha sido uno de los pilares fundamentales para dinamizar la economía del cantón, con diferentes actividades que han sido organizadas por los gobiernos municipales, cuya finalidad es atraer al turismo, ofreciendo alternativas de diversión en feriados de carnaval, fiestas de cantonización y fin de año. En el tema gastronómico, el plato tradicional es la cecina, carne asada de cerdo con yuca y ensalada de cebolla, sopa de arveja con guineo o repe, pero también se prepara seco de chivo y chivo al hueco, caldo y seco de gallina criolla en lugares como la vega y trapichillo. En la parroquia de San Pedro de la Bendita es preciso degustar de los amasijos, roscones de viento, arepas, bizcochuelos y queyes. Los chifles y los helados de coco son algunas de las golosinas también apetecidas. Las bebidas son el agua de pipa helada, jugo de caña con zumo de naranja agria. Son algunas de las bebidas gastronómicas que se puede degustar en este turístico cantón. Sonaran Más Son 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 Son